Dame veneno Dame veneno Dame veneno Dame veneno Ay que prefiero la muerte que vivir contigo Dame veneno Ay para morir Ay que adelanta con tenes Ay los ojos como la mora Si cuando sales a la calle que de cualquiera te enamoras Ay mira seré presumido Ay mira seré presumido Ay que traje de los domingos Te lo pones todos los días Dame veneno que quiero morir Dame veneno A que prefiero la muerte que vivir contigo Dame veneno Ay para morir Dame veneno que quiero morir Dame veneno A que prefiero la muerte que vivir contigo Dame veneno Dame veneno Ay para morir Dame veneno Dame veneno Ay levántame la chaqueta Dame veneno Dame veneno Dame veneno A que prefiero la muerte que vivir contigo Dame veneno A que prefiero la muerte que vivir contigo Dame veneno Dame veneno Ay para morir Dame veneno Dame veneno Dame veneno A que prefiero la muerte que vivir contigo Dame veneno Dame veneno Ay para morir Amén Amén Oh